La jornada del miércoles 7 de marzo comenzará con nubosidad de tipo bajo con poca probabilidad de brumas o de nieblas matinales. Ya por la tarde habrá un aumento de la nubosidad y de las posibilidades de que se produzcan precipitaciones débiles de cara al final del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios con respecto a días anteriores o en ligero descenso. Los termómetros marcarán temperaturas entre los menos 3 grados de localidades como Villalón de Campos y los 0 grados que se registrarán en otros municipios como Peñafiel o Laguna de Duero. En cuanto a las máximas apenas tampoco habrá variación y se registrarán valores que oscilarán entre los 9 y los 11 grados. También habrá heladas débiles generalizadas en la provincia. Los vientos soplarán del oeste variando al final de la jornada al sur con rachas fuertes. La predicción meteorológica para los próximos días nos habla de cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas hasta el sábado. Lluvias que vendrán acompañadas por un notable aumento de las temperaturas con máximas que alcanzarán los 18 grados en la jornada del viernes y mínimas de 6.